Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos pescando aquí en el embalse. Estamos pescándole un poquito a ver si entra alguna carpa. Ya hemos tenido una picada, he conseguido extraer el audio, estaba hablando con uno y... con un amigo y justo cuando estaba hablando con él se ha grabado y toda la picada y todo, he extraído el audio. Y nada, a ver si consigo poneroslo ahora en el vídeo para que veáis. No es muy larga la picada porque he tenido que cortar para sacarla, pero sí que me ha pillado ahí. Y nada, si una carpillana de 2-3 kilos tendría tampoco mucho. Y bueno, estamos pescando con MBG. Y en la otra un snowman de fresa mandarina. Y en la otra un ronirig con un montaje, bueno, con un popa de MDG, que es el que nos ha picado. Y bueno, os voy a enseñar como tengo las cañas a cortar ahora, ¿vale? Entonces, pues bueno. Ahora os enseño como tengo las cañas porque una la tengo montada de una forma que no estoy muy acostumbrado a pescar así, pero bueno, es que ha sido por un fallo, que la tengo que tener así, pero bueno. Por picar va a picar igual o si tiene ganas de picar, picar así, no pues nada. Así que pues nada, ahora os enseño como está la cosa. Vale, pues la cosa la tengo así. Esta caña está puesta normal, ¿vale? La tengo esta, es la de fresa mandarina, ¿vale? Y luego esta, como veis, esto es un poco así, ¿veis? Tengo el tensor caído, ¿vale? La cosa que tengo un clip de plomo, que son de Fox, y la cosa que ha sido que he lanzado y he perdido el plomo. Entonces, pues bueno, para no sacarla esta y otra vez, he decidido ponerla así. Está el hilo, he bajado la puntera de la caña para que no me mueva el hilo ni nada. ¿Veis? Ahí está la puntera, pues tengo el hilo ahí justo, a ver si me voy a intentar no mojarme. ¿Veis? No sé si se apreciará. Pero bueno, la cosa que tengo ahí el hilo, para que me entendáis, es como que está caído, para que no, para que se quede pegado al fondo. Y esta es la que tengo con MBG. Creo que la tengo más o menos, la tengo por aquí echada, más o menos. Y esta otra, pues creo que estaba por aquí, por esta zona. ¿Vale? Así que pues nada, ahora os pondré la foto de la carpilla. Y nada, si pica algo más, pues intentaré poner la foto o algo. Y nada, ahora os voy a enseñar un poquillo el montaje que estoy utilizando, que aún tengo por ahí alguno para que lo veáis. Y nada, os voy a enseñar un poquillo las cosillas de Carfactor. No tengo aquí toda la gama de todos los productos que tengo, pero bueno, algo os voy a enseñar. Bueno, pues nada, hemos vuelto a meter otra vez la caña. Le he puesto el plomo y eso que os había dicho, bueno, ya habéis visto cómo estaba puesta. Al final que le he cogido, le he puesto otra vez bien, porque no me gustaba cómo estaba. Le he vuelto a echar y ahora la estamos esperando. Más seguro que me vaya sobre las dos, dos y media. Son sobre las once, doce más o menos. Y nada, igual a la tarde, tarde-noche más o menos, igual vengo. No está seguro aún, me tiene que confirmar un amigo. Igual pasamos noche y bueno, ya os diré. A ver si sale algo más por la mañana. Y si no, pues yo creo que está bastante bien para venir de improvisado. No tenía pensado venir. Sí tenía pensado venir, pero no había preparado nada ayer. O sea que, a ver si sale alguna más, ya os iré diciendo. Así que nada, un saludo y ahora nos vemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si se le ha caído uno, pues aquí se le echa. ¿Ves? Ahí está. Curada. Bueno, hola a todos y bienvenidos al segundo día. Ayer estuvimos pescando aquí, como visteis. Y bueno, hemos venido al mismo sitio, mismo escenario. Es el día siguiente, o sea que no ha cambiado mucho la cosa. Vamos a decantarnos hoy. Os voy a enseñar un poquito cómo voy a montar hoy las cosas. Básicamente es lo mismo que ayer. El plomo lo monto con el clip, un enmerillón y aquí va el Ronnie Riff. ¿Vale? Yo lo monto así. ¿Vale? Con el tornillito que le digo yo. Que está aquí. No sé si se va a ver. Donde el popa. ¿Vale? A eso le voy a acoplar una mallita de PVA. Chiquitina. Eso lo lleva bolas partidas a la mitad. ¿Vale? Y con lo que voy a pescar va a ser con esto. Con los popa de MBG. Aquí de Carfactor. ¿Vale? Ya veis cómo va el bote. Yo no tengo ninguna queja con estos popa. Me va muy, 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 muy bien. Y eso lo vamos a pescar a 50 metros. Lo digo porque lo he medido. Lo he clicado. Les voy a enseñar cómo lo he hecho. Tengo aquí apartado. Pero igual luego me lo acerco más a donde estoy. ¿Vale? Esto es el típico sistema de... De poner una pica aquí y a dos metros otra. Y lo que he hecho es poner aquí el plomo. Ir enrollando el hilo así todo el rato. Y vamos contando dos endos hasta... Pues yo he contado hasta 50. Y nada, como veis. Tengo ahí abajo la caña que utilizo para cebar. Es una caña vieja que tiene un puntero así un poco duro. Que es la que utilizaba ya antes para... Para pescar aquí. Que las habréis visto por el canal. ¿Veis? Un carrete. El spawn y demás. ¿Vale? Y nos hemos traído dos cubos de maíz. ¿Vale? Esto va a salir un poco barro. Pero bueno. Vale. Este maíz lo preparé ayer a la noche. Bueno, a la tarde noche. Y habrá pues en torno a unos 3-4 kilos más o menos. Y arriba pues tengo otro cubo igual. Los cubos estos pues son de la marca Fox. Y eso. Pero vaya cualquier cubo. Ya sea de pintura. De lo que sea. Os puede servir. Y como veis pues vamos a orientar las cañas. Hacia esta zona de por aquí. Que es donde ayer tuvimos más resultados. Y nada. Como veis el agua está hoy plano totalmente. No anda casi aire. Por lo que nos favoreció a poner las cañas un poco levantadas. Y bueno. Vamos a seguir preparando las cosas. Y ahora cuando eche la primera caña os enseño que voy a montar en la segunda caña. Así que nada. Un saludo. Y ahora nos vemos. Bueno pues como veis pues. Ya he hecho la primera caña. La hemos echado. Hacia esa zona de por aquí. Más o menos. Vale. Ahora estoy preparando la otra. Ya le he montado todo. Y nada. Ahora. Bueno. La he montado igual que la otra. Mismo sistema. A ver que se vea un poquito. Perfecto. Vale. Clip del plomo. Engancha rápido. Y de montaje. Me he cantado otra vez por Ronnie Rigg. Vale. Como lo veis ahí. Así es el Ronnie Rigg. Vaya. Ahora pues. No es exactamente. El cebo que le voy a poner. Le quiero poner algo dulce. Por cambiar. Como veis pues llevo aquí. Lo que es necesario. Vale. Aquí tenéis bolas de habanero. No. Estas son de MBG. Aquí irían los popas de MBG. Habanero. Bolas de habanero. Estas son de fresa mandarina. Aquí tengo sus popas. También. Como veis. Vale. Aquí tengo uno también que están ya los popas. Más o menos ya casi vacíos. Estas son de melón. Y las bolas de melón. Están aquí. Tanto. Es de Ronnie Rigg. Esta bola. Como el MBG que la tengo por aquí. Que os he enseñado antes. Son unas bolas. Que me han ido muy bien. Tanto en el Ebro. Como aquí en el Pantano. Y luego en Snowman. Me ha ido muy bien. El habanero. Y el MBG. Y el melón también me ha dado una picada. Fresa mandarina también me ha dado picadas en Ronnie Rigg. Pero en Snowman estuvimos pescando ayer. Que ya visteis. Y no salió nada en esa caña. Pero bueno. Todo es probar. Porque hay días que igual no pican a uno. Y luego pican a otro cuatro o cinco. Pero bueno. Y nada. Pues lo más seguro que le meta uno de todos estos. Y lo ponga ahí. También. Más o menos. Por esta zona de por aquí. Lo pondré. Y nada. Ahora cuando lo tenga montado todo y eso. Os enseño como estoy cebando. Para que veáis como lo suelo hacer. Bueno pues. Como veis. Tenemos aquí nueva compañía. Nos hemos traído el perrillo hoy. Bueno. Yo también estuve. Pero. Hacía frío y se metió a su caseta. Y nada. Está aquí. Conmigo. Nada. Por lo menos. Hace un poquito compañía y demás. Hemos metido. Las cañas. Las hemos metido a 50 metros. Las dos. Hemos estado cebando con el cohete a unos 50 metros también. Con maíz. Y me he decantado esta vez por una bola. Que a mí también me dio muy bien. Que os he enseñado antes. Que es el melón. También de Carfactor. Y eso. Así que nada. Hemos cebao 5 o 6 cohetes encima de la postura. O alrededor. Porque no sabemos exactamente dónde ha caído. Si fuésemos con barca sería más fácil. O con un pato. O con el barco cebador. Pero como no tenemos. Hay que hacerlo de esta forma. Así que pues nada. Ya. Ya os iré comentando. A ver cómo va la sesión. Y nada. Por lo menos. Ayer tocamos escama. Sacamos dos. Y hoy. A ver. Pues si sacamos alguna. Ya os la enseñaré. Así que nada. Un saludo. Y ahora nos vemos. Bueno pues. Ya tenemos una en la sacadera. Esta la tenemos aquí. Vale. Ha picado al melón. A esta caña de aquí vaya. Y nada. No lleva echada casi nada. Aquí a ver si os puedo enseñar un poquillo la carpa en el agua. ¿Veis? Tiene. Un poquito de mala hostia la verdad. Como veis por ahí está flotando el popa. Pero bueno. Ve que en el Ronnie Reel se suele ir. Mira este popa es de ayer. Este es el MBG. Que picó ayer. Que se soltó aquí. Pero bueno. Y eso. Ya tenemos una aquí. Ahora os la enseño aquí en la moqueta. Bien. Así que pues nada. Ya tenemos. Uno cero. Uno para el melón. Cero para el MBG. Vamos a ver cuál saca más peces hoy. Bueno. Pues. Aquí tenemos la captura de hoy. La primera. Como veis. Una cartita. Muy sana. Y con. Con bastante fuerza. Ha picado al melón de Carfactor. Que ya os he dicho. Y nada. Aquí tenéis. La carpita. No son de gran porte aquí en este pantano. Pero bueno. Para pasar el rato está muy bien. Así que nada. Me voy a echar la foto. Y. Y ahora os la enseño mejor. Vale. Pues hemos sacado aquí la caña. Como veis ya me ha quitado el asiento. El cabrón de él. Ya tengo posiciones. No le gusta la caseta. Vale. Como veis. Este es el montaje al que ha picado. Vale. Es el Ronnie Riege. El último que os he enseñado. Vale. Como lo veis. Es un montaje que a mí me está gustando bastante. Es muy fácil de hacer. Ya. Si eso os haré algún tutorial y eso. Y nada. Ahí os voy a preparar otra vez una mallita. Le voy a poner el popa. La va a volver a tirar. Lo va a clicar primero. Voy a ver si puedo hacer para que me veáis. Como se hace eso. Lo de las picas. Y luego. También igual. Os pongo por aquí. No sé. Por dónde exactamente. Os pondré la cámara. A ver si puedo grabar. Pues como cebo yo. Vaya. Tengo la caña del Spoon. Y todo. No es de Spoon. Pero bueno. La utilizo yo para cebar. Y nada. Ya ahora nos vemos. En un ratillo. Así que nada. Un saludo. Y ahora nos vemos. Vale. Pues vamos a hacer ahora. Lo de las picas que os he dicho. Vale. Nada. Voy a dejar aquí la cámara. Y bueno. El móvil. Y lo vais a ver ahora. Como se hace. Vale. 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 Ya. Ya ha visto los papitos. Ya ha visto el pantano. Sí. A ver si cuando le pido. No se preocupe. Usted no es de calarra. Bueno, pues consiste en esto, vale, tenéis que ir dándole vueltas, vale, a las picas 10, vale, 12, 14, así yo voy a pescar hasta 50, así todo el rato, vale, para que lo veáis hasta el final, ya llevamos 20, si os perdéis o algo, contando, que suele pasar, contando otras cosas, no parto nada, vale, llevo ya, 24, ahora 26, vale, ya, 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 ya Vale, ahora una vez que hemos llegado aquí, buscáis el clip del carrete y lo engancháis, no, 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 no. Vale, pues esto sería como se clica el carrete, espero que se haya visto bien, vale, y nada, así es como clico yo en los carretes, vale, vamos a ponerle el montaje todo, el popa y todo, y lo vamos a lanzar, luego cebaremos con eso, con el cohete, y nada, a ver si será alguna otra. Bueno, pues como veis la clavada de este montaje es súper buena, siempre va de abajo, por el peso este que tiene aquí, que es el plomito para el popa, vale, y bueno como veis la picada la he grabado cuando he ido por la sacadera, porque la tenía sin montar, he ido corriendo y mal, y bueno, por lo menos se graba un poquito la pequeña picada que ha pegado, que va a ser pequeñita, ya ha regado bien, y nada, vamos a echarle una fotillo ahora, y luego os la enseño. Bueno, pues ya habéis visto, hemos tenido una picada, o se graba un poquito el final, porque entre que encendí el móvil y todo, ya se me ha pasado un ratillo, pero ha sido una picada bastante maja, he intentado grabar la lucha, pero no le he dado el botón de grabar, se me ha hecho una mala hostia por el cuerpo, pero bueno, ya por lo menos habéis visto otro pez, ya van dos hoy, ayer saqué otros dos, o sea que ya van cuatro, como veis pues ayer picaron dos a MBG, hoy han picado uno a MBG y otro a melón, y ahora hemos cambiado totalmente, le hemos puesto uno a Banero, que es donde estaba, sí, creo, no sé, sí, donde estaba el MBG hemos puesto a Banero, y donde estaba el melón hemos puesto fresa y mandarina, a ver si quisiera picar alguna a esos, le hemos hecho una mallita, como os he enseñado antes, le hemos echado un poquito de flumino, a la de fresa y mandarina le hemos echado un flumino de ciruela, que lo podéis encontrar en la tienda de Naturcarp, es un remojo que, creo, mira, el de habanero, lo tenéis aquí, para que veáis es el squirt, este es de habanero y este es flumino, hay otros squirt que igual no tienen flumino, pero también va muy bien, por ejemplo el de melón va muy bien, además huele muy bien, es muy fuerte y yo creo que va muy bien ese, y me está dando muy buenos resultados, os voy a enseñar ahora el otro flumino, que creo que estaba por aquí, vale, os voy a enseñar para que veáis, este es de la marca MC Bytes, este lo hacen allá en la tienda, no tienen una marca, que es de feeder, pero para estas cosas, para estos fluminos y tal, merece la pena comprarlo, también lo podéis encontrar ahí en Naturcarp, es un botecito de 90 centí... no, 90 mililitros, y la verdad que muy bien, no rompe la malla de Peugeot, que eso es importante, el otro fluminos tampoco, o sea que, muy bien la verdad, yo no tengo ninguna queja con estos, y ya os digo, si los queréis buscar, los tenéis en la página de Naturcarp, que ahora lo han actualizado, ahora está mucho mejor, y nada, si pica algo más, ya os lo enseño, así que nada, un saludo y ahora nos vemos. Bueno, pues nada chavales, estoy aquí, que acabo de tener una picada enorme, no como la que habéis visto antes, un poco, bastante más fuerte, y a lo que he ido a clavarla, no sé qué ha pasado, la he mantenido un rato, no sé qué sería, enorme, y me ha reventado todo, todo, he sacado ni en merillones, ni nada, nada, ha reventado todo, no sé qué ha pasado, pero me parece que era un bicho gordo, y no era de estos, los típicos que suele haber por aquí, tendría que ser bastante grande, tenía mucha fuerza, no lo paraba, le he conseguido parar un poquito, a lo que iba a intentar girarlo, y ha reventado todo. ¡Ahí va! ¡Mira, mira, pica de en directo! A ver si le vuelve él. Bueno, pues ya serán sobre las 5, una cosa así más o menos, y llevamos como unas 10 picadas, no he podido grabar todas, he estado con un amigo, y nada, hemos estado aquí pasando la tarde, un ratillo, se acaba de ir ahora, o sea que, bastante bien ha venido, le he dejado sacar una, para que hiciese algo, para que sacaría alguna, y luego hemos tenido como 3 picadas o 4 más, así que hemos sacado un par de ellas más, aparte de la que ha sacado mi compañero, y hemos perdido 2 o 3 más, o sea que, no ha ido tan mal la cosa. Ahora haré una revisión de todas las fotos que tengo, y veremos a ver cuántas hemos sacado. Hay una que no hemos echado foto, bueno, dos, no hemos echado foto, una porque nos ha venido la Guardia Civil, y no podíamos echarnos la foto, y luego la otra, que era muy pequeñita, y la hemos soltado directamente. Así que, pues nada, ya os iré contando, a ver si sacamos alguna más.